El lunes pasado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró la XXX reunión de embajadores y cónsules REC 2019 en la cual se reunieron los titulares de las representaciones de México en el mundo. En el evento, el canciller manifestó, estamos aquí porque mucha gente en México pensó que, mediante un cambio democrático, era posible una sociedad menos desigual, y eso nos da una nueva legitimidad a nivel internacional. Aseguró que México aspira a tener la más estrecha relación posible y muy respetuosa relación con todos los países. Aspiramos y nos proponemos participar en las causas globales que nos animan, la lucha por los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores democráticos, la preocupación sobre el cambio climático y las acciones que tenemos que llevar a cabo para salvaguardar el futuro de las próximas generaciones, enfatizó. En la sede de la cancillería, da inicio la inauguración de la XXX reunión de embajadores y cónsules. Los derechos humanos nos preocupan esencialmente, lo haremos con la autoridad moral basada en el respeto de los derechos humanos aquí en México. Ese miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se presentará ante los 105 titulares que actualmente encabezan las embajadas, consulados y misiones de México en el exterior, para dialogar, coordinar y analizar el entorno internacional en el que se inserta nuestro país. Con información de la prensa, go.mx barra serie diario basta foto, misael v a l t i e r r a c u a r t o s c u r o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.